Vale, W, ahí está, perfecto, no, no, soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal, ¿puedo pegarle de palos? Vale, adiós, tengo la R Vale, perfecto, muy bien, cagada mesopotámica, ahí está, perfecto, muy bien, ve lo que os decía, tío Hola, muy buenas a todos, pedazo de guarros, y bienvenidos una vez más al canal del amor, bienvenidos a la grita del fabricador En este caso vamos a ir con el señor Mamavergas a la top lane, caballeros, que la vamos a jugar con una build pues un poquito peculiar Que la verdad es que últimamente está dando bastante puto asco, y por supuesto no podíamos obviarla, no podíamos no traerla, caballeros Teníamos que dar buena vergota sabrosota, así que a eso es a lo que nos vamos a disponer el día de hoy Nos va a tocar enfrentarnos en este caso al señor Sion, yo creo que a Sion le podemos dar bastante por el culo, sobre todo con el tema de la E Creo que vamos a poder ser verdaderamente desagradables con esta persona, o sea que pues vamos a intentar pues hacer cositas, ¿no? Vamos a utilizar, ay, no me lo puedo creer, tío, no me puedo creer esta putísima mierda, ¿eh? No me puedo creer esta putísima mierda, esto es un cagarro que flipas, la verdad Las cosas como son, pero bueno, creo sinceramente que podemos pues hacer cosas verdaderamente interesantes Veremos a ver qué se puede hacer, obviamente le vamos a matar, muy buenas tardes caballero Relaje el culo y nos vemos en McDonald's, adiós, adiós, feliz navidad Bueno, lo único que va a poder hacer este señor va a ser farmear tranquilamente y poco más, ¿vale? Y tras eso pues está bastante jodido Tiene teleport, o sea que por esa parte pues obviamente puede volver tranquilamente Y nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo diría que sería meter mucha presión e intentar pusear toda esta puta mierda Para poder irnos a tomar por culo Tened en cuenta que al fin y al cabo Nosotros en este punto concreto de la partida Lo que nos interesaría pues sería intentar terminar de pusear todo Y pirarnos para base, ¿vale? O sea que vamos a intentarlo pues debidamente Le pegamos aquí un buen par de palos, nos vamos a la mierda Tranquilito, relájese Muy bien, vale, pues nada, todo esto se lo va a farmear Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo ya no tiene el teleport O sea que perfecto para nosotros Cuidadito porque tiene la pasiva todavía disponible para poder activarla Y venir a por nosotros Así que eso pues no nos sale realmente rentable Ha salido bastante a pedir de Milhouse Es decir que yo pensé que iba a estar pues bastante más en la puta mierda Pero no, nada más lejos de la realidad O sea, ha salido bastante bien, honestamente O sea que pues muy bien, la verdad, muy bien Ya podría ser así más frecuentemente Pero bueno, terminemos de pusear Nos vamos a tomar por culo De primeras, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Pues es un objeto un poquito peculiar Y es que nos vamos a estar haciendo la vara de las edades Sí, caballeros, sí Nos vamos a estar haciendo la vara de las edades Porque es un ítem que realmente le viene muy bien al Mamavergas Te permite tener mucha cantidad de mana Hacer bastante daño con la E Ya que vas a pillar poder de habilidad Y recordemos que con la E revientas si vas a P O sea que está bastante, bastante fresco Y la velocidad de ataque y el daño también incrementa de la pasiva Vale, además de que esto te permite ser extremadamente tanque Con las estadísticas que te ofrece Y encima teniendo en cuenta también que cuesta solamente 2600 de oro Que es un ítem súper, súper barato O sea que funciona de lo que te espero Este es el primer paso, ¿vale? Es lo primero de todo Luego vais a ir viendo un poquito cómo funciona Porque ya os digo que tiene bastantes funcionalidades, la verdad O sea que vamos a ir con un poquito de calma Por supuesto aquí esta persona está bastante puteada Pues nada, pillamos aquí otra kill tranquilamente Muy buenas tardes No se raye mi brother No se preocupe Porque si aquí lo importante es ser felices ¿Sabes? Siendo felices la vida va mucho mejor Fijaos que pegamos un montonazo Y es que para colmo Ha sido gankeado Entonces pues claro Está bastante jodido Fijaos el poderío de pulseo que tenemos Gracias a la pasiva Esto ya os digo que no es nada nuevo Tampoco De siempre se ha sabido que el Mamavergas A.P. Es un verdadero degenerado O sea, si tú esto te lo haces con un diente de nasor de primeras Eres totalmente diarreico Pero aquí no estaríamos buscando esta faceta del Mamavergas Estamos buscando otra Mucho más interesante Que también te permite ser pues extremadamente tanque O sea que eso es verdaderamente lo útil Que además ¡Que además! Pedazo de guarras Pasa a lo siguiente Y es este objeto de aquí Atentos Este Navori Otro objeto extremadamente barato Que son 2600 pavos Únicamente Este objeto nos va a dar la velocidad de ataque Que nosotros necesitamos con Boliviar Ya que antes jugábamos con la runa de compas letal Ya no la tenemos Entonces tenemos que suplir Un poquito la falta de esta runa Con un poquito de chimichanga Que siempre viene muy bien A ver muchacho Muy bien Le pegamos aquí de palos Sin ningún tipo de problema Esto por supuesto Lo podemos estar haciendo tranquilamente Y de chilling Le vamos a estar matando constantemente No le voy a tirar el prender Porque total Este tío ya está muerto Entonces pues ¿Para qué vamos a estar haciendo eso? No tendría realmente demasiado sentido Entonces Vamos a pegarle aquí de palos Ahí está Para poder matarle Perfecto Muy buenas tardes Y de chilling Está muy tilteado Y está hasta los cojones Evidentemente Porque no puede hacer absolutamente nada Y eso pues es desde luego Muy frustrante Pero que eso Que el caso es que Como nos falta velocidad de ataque Pues la vamos a poder sufrir O sea Suplir Perdón Tranquilamente Con este objeto Que es extremadamente barato O sea que Pues nos viene Literalmente de locos ¿Vale? Nos viene de puta madre Vamos a aprovechar aquí a pusear Teniendo en cuenta Pues un poquito la ausencia Del señor Mamavergas Y nos vamos Para base Nos vamos para base No Todavía no Porque no tengo la pasta necesaria Así que prefiero Yo creo pues Mantener un poquito Este tipo de cosas ¿Vale? Ya os digo que esta persona Está bastante harta Voy a dejar un guardecito Por eso a lo mejor Quiere venir el Kha'Zix Pero lo más probable Es que Si viene Kha'Zix Sea sinónimo de Vas a morir Entonces Está un poquito jodido este men Y ya os digo que Me gustaría esperar Hasta tener Pues los suficientes Bueno Las suficientes Moneditas de oro ¿No? Los suficientes recursos Que básicamente con esto Vamos a poder meter Mucho pero mucho Mucho daño Papi O sea que Está bastante fresco Es la parte fundamental O sea que hasta que no tengamos esto El vaqueo yo creo que Carece realmente de sentido ¿Vale? O sea que aquí Bastante de chilling Buenas tardes Vamos a utilizar aquí la R Me pregunto si le podemos matar Ok Vale Forzamos plasecito No hay ningún tipo de problema Realmente con este tipo de cosas O sea que Nosotros de chilling Vamos a utilizar aquí nuestra E Le mato Uy No pero casi eh O sea Literalmente es un no Pero No But Buenas tardes No se raye No se preocupe Claro aquí la movida está En que no le podemos matar Como tal Porque obviamente El tío se va a quedar Y nos va a terminar matando Entonces como no es rentable Pues simplemente nos miramos Y ya está Que además ahora vendiendo El anillo de Doran Ya tenemos disponible El item O sea que realmente No era necesario Esperar mucho más Y lo bueno es que En el minuto 17 Pues vamos a tener ya disponible La vara de las edades Habiéndolo maxeado Recordemos que este objeto Lo que hace es que Cada minuto que pasa Te va dando 20 de vida 20 de mana Y 4 de poder de habilidad Todo esto hasta un total De 10 veces ¿Vale? Es decir 10 minutos Lo que equivalen Pues a Súmale un 0 ¿Vale? Básicamente te da 40 de AP extra Más 200 de vida y de mana Claro entonces Estás teniendo Un item que al final Te da 90 de AP O sea de AP Perdón Junto con 600 de vida Y de mana O sea un item Rotísimo Simplemente por tener 2600 de oro Con eso papi Se llega al fin del mundo Ya os lo digo O sea con eso Se llega literalmente Al fin del mundo Y fijaos las opciones Que pegamos Porque limpiamos Extremadamente rápido Simplemente por el hecho De tener AP Y eso es lo verdaderamente Chulo ¿Vale? De todo esto Así que nos viene Muy pero que muy muy bien Mamá vergas Amigo No pasa nada Relájese Bueno el mamá vergas Soy yo Este señor El señor Sion Bueno Hace lo que puede Con lo que tiene No está mal Aunque bueno Yo estoy ahora mismo Un poquito jodido Honestamente Realmente Pero bueno Lo que sí que quiero Es mantener un poquito Ciertas Ciertas distancias La verdad Porque no me apetece Morir La verdad Por lo que sea Llámenme loco Pero no me apetece La muerte ¿Vale? Si puede ser Muchas gracias Y buenas tardes ¿Vale? Parece ser que puedo escapar Muy bien Oye pues No hemos muerto Claro Aquí todo el mundo Quiere intentar Pillar el shutdown Pero no va a ser posible Bastante bueno Fallan aquí la R Fallan absolutamente todo Está jodido El pobrecillo mío Le podemos matar Obviamente O sea Vamos Faltaría más No sé si alguien Tiene algún tipo de duda De si le podemos matar O no le podemos matar Pero evidentemente Le podemos matar Sin ningún tipo de problema O sea que Nosotros aquí Pues a seguir insistiendo Con nuestras mierdas Y ya está Fallamos el gordete Y nos la pela ¿Vale? Nos suda el ojete Fallando el gordete La vida Pues bueno Simplemente tocas césped ¿Vale? Hay veces que No se pueden hacer Muchas más cosas Es lo que toca ¿Vale? Gasta la W De manera totalmente absurda No le ha servido De prácticamente una mierda Y nosotros ¿A qué? Efectivamente Caballeros A pulsear Ya os digo Realmente podemos tener Dos de IQ ¿Vale? Y no hace falta Que seamos aquí Ingenieros de camino Ni muchísimo menos Simplemente Te pones aquí A hacer de tus mierdas Y listo Que por cierto Pulseando No tan rápido Me molaría terminar De limpiar Toda esta puta mierda ¿Vale? E irme para base Así que Si podemos Pillar esto Perfecto Nos vamos a la mierda Vamos a pillar En este caso Lo primero Yo creo que van a ser Botas jonias Nos hacemos A ver Es que Los suyos serían A ver ¿Qué tienen? Es que realmente Todo sirve ¿Vale? Pero creo que me voy a hacer Las botas blindadas Que van a tener Cierta Ciertamente Más utilidad Porque este tío Es AD AD Y también AD O sea que no está mal Y tampoco es como que tengan Un CC demasiado heavy El cual podamos reducir Con las mercs Podemos reducir Lo que son las Las cadenas Para pasear a los perros De Leblanc Y un poquito Y un poquito el charm De Rakkan Pero el knock up De Rakkan No podemos hacer nada La Q de Sion Y la R No podemos hacer nada O sea que No tiene en general Como mucha utilidad Hacerse unas botas De mercurio Así que pasando Voy a tomar por culo Vale Quiero Ahí está Terminar de pusear Perfecto Muy bien No tenemos demasiado problema Al respecto Está bastante guay Compadre ¿Usted es consciente De que le puedo cagar En la boca Simplemente por el mero hecho De existir? Parece ser que Mínimamente Así que es algo consciente Está bien Caballero No se raye Vale No se raye Sí, sí No se raye No se preocupe No me puede matar Es imposible Vale Lo bonito es que aquí A este tío ya le forzamos Por lo que tenemos que forzarlo O sea que perfecto Caballero Buenas tardes Ahí está Sin ningún tipo de problema Muy bien Va a volver con teleport Obviamente Vale Porque no puede hacer Absolutamente una mierda Y si no Pues básicamente Va a perder la torre Entonces Volverá con teleport No pasa nada Lo podemos forzar Podemos hacer cositas por aquí Pues de camino No se raye Ahí está Muy bien Ala Muerto Y a tomar por culo Es decir que me he quedado Bastante cerquita De poder Meter el stun directamente Pero bueno Caballeros Yo que sé Mal no ha salido Desde luego Vale O sea Ha salido bastante fresco O sea que Pues nada Pillamos otra plaquita Vamos totalmente Hasta las putas Zetas O sea esto no No tiene sentido De hecho La verdad es que Vería bastante razonable Que se pirara A FK Parece ser que no lo va a hacer Si no lo hace Le honra bastante Pero lo entendería Realmente Si decide Hacerlo así Muy buenas tardes Tranquilícese amigo No estoy buscando Tampoco muchas más historias Quiero pegarle de palos Ahí está Perfecto Fijaos que nos viene muy bien Uy amigo No se preocupe Ni se raye realmente Vale No pasa nada Soy una persona paciente Ahora mismo No le voy a poder matar Pero luego sí 100% Volverá Es que claro Ahora está en un punto Jodidísimo Se está verdaderamente puteado Se está verdaderamente jodido Ya os lo digo Está en un punto Muy 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 difícil A ver amigo Voy a morir Vale No quiero morir Si es posible Esto es una putada Yo creo que voy a morir W Que decir Que no se haya dicho Pido perdón Por jugar estas marranadas Vale Y recomiendo Una suscripción Simplemente Porque si os molan Este tipo de cosas asquerosas Yo os las traigo por aquí Porque ya os digo Que juego bastante al LOL Y en Ranked Sacan este tipo de basuras Que yo Personalmente Juego Riven Y esto me da mucho por culo El personaje en sí Vale Pero claro Si ya le sumas A que está fuerte Pues ya apaga Y vámonos No Vale Realmente Entonces Pero bueno Vamos a terminar aquí De pusear Caballeros Metamos un poquito De damaje Como tiene que ser Y yo personalmente Pues me quiero ir Sion Amigo mío No me apetece Tener ningún tipo de Vamos De intercambio Verbal con usted Ahora mismo Yo simplemente Quiero ser feliz E irme a tomar por el culo Intuyo que el equipo enemigo Va a hacer un GG Wellplay Hasta luego Feliz Navidad Y se van a pirar A tomar por culo Lo entiendo O sea Quiero decir Justifico el surrender Porque ya me jodería Pero bueno Ahora con el Navori ¿Qué ocurre? Tenemos que tener en cuenta Que Boliviar Pega muy rápido A los autoataques Y que la Q y la W de Boliviar Como tal Se aplican como autoataques ¿Vale? Aplican el brillo Aplican muchas cosas Entonces Aplican runas Ítems Todo Entonces ¿Qué ocurre? Que el Navori Tenemos que tener en cuenta Que los autoataques Reducen un 15% El enfriamiento restante De las habilidades Que no sea la definitiva Es decir La Q, la W y la E Si nosotros tiramos la Q La W y la E ¿Vale? Bueno La E concretamente no Perdón Pero si tiramos la Q Y la W Vamos a estar bajando El CD de la W De Boliviar Y de la Q ¿Vale? Que es lo útil Entonces claro Vamos a poder estar Todo el rato stuneando Y metiéndoles mordiscos En el orto A los enemigos Con la W Eso es lo que hace Que verdaderamente Esto dé Mucho puto asco ¿Sabes? Eso es lo que hace Que esto dé Mucho, mucho, mucho Mucho sida O sea Esto es horrible ¿Vale? Es lo que tenemos Que tener en cuenta De hecho Fijaos Que la W La volvemos a tener Todo el rato Es que es muy, muy, muy Pestoso tío O sea Es muy, muy pestoso Y Por supuesto Pues claro No lo podía hacer Otro personaje Tenía que ser El señor mamador De vergas ¿No? Señor Borghibear O sea que Pues bueno Este tío Ya ha dicho Mira paso O sea No voy a No voy a jugar en top Porque no tiene sentido Realmente O sea Me van a estar Reventando el culo Y encebollando Sin ningún tipo de piedad Cosa la cual Oye Razón no le falta En ningún momento También te digo Fijaos con lo del tema Del W Chicos La fortaleza de Bollibear Es poder aplicar Todo el rato La W Vale Y el stun Esa es la fortaleza Del Bollibear Ya está No requiere de absolutamente Nada más Con esto ya basta Y ya sobra Eso es lo suficiente Entonces claro Con esto Es que te la pela Lo más grande O sea literal Con esto te la pela Pero lo más grande Vamos a pegarle aquí de palos Vale A ver Muchacho Yo puedo entender muchas cosas Vale Está totalmente done Hasta luego Mari Carmen Feliz Navidad Muy bien Vale Y nada Pues prácticamente Deleteamos al Al pobre Rakan Y se come una mierda Y ya estaría Caballero No se preocupe Se rinden los enemigos Normal También te digo Lógico Hasta buggeamos la pantalla Del Surrender Pero bueno Report Sion Dicen Bueno caballeros Váyanse suscribiendo Y ahora nos vemos En la próxima partida Un besito Hasta ahora Muy buenas de nuevo Mis pedazos de guarros En este caso Nos ha tocado enfrentarnos A Satanás A Queen Pero claro Diréis Queridos Por favor Un poco de dignidad Que tú estás jugando Mama Vergas Y es cierto No puedo deciros que no Caballeros Es verdad Estoy jugando La mayor de las mierdas La mayor de las basuras Es cierto No tengo derecho a quejarme Pero me quejo igualmente Chicos Porque tengo el Pito enano Es lo que hay Bueno luego Yo sé que si Realmente La Bueno La señorita Queen Lo va a pasar un poquito regular ¿Vale? Por lo menos en los momentos En los que yo Disponga de la Q Si tengo los reflejos Que tengo que tener Le puedo meter un salchichazo En la calva Con la Q Y le cago en la boca ¿Sabes? Entonces Viene bien Viene bien ¿Vale? Viene bien ¿Veis? O sea yo ahora mismo Le puedo pegar aquí de palos Y me la pela Y es lícito y normal Y está bien ¿Sabes? Y está bien Se lo merece por cochina La próxima vez Que no pique Queen Tío Es así de fácil No tiene mucho más ¿Vale? Eso es todo Por supuesto Vamos Faltaría más ¿Qué es lo que me interesa a mí ahora mismo? Pues pillar el nivel El nivel 3 Lógicamente ¿Vale? Con el nivel 3 la podemos matar Bueno Podemos hacer cosas Matar Yo creo que ahora mismo está complicado Pero claro Esta persona no tiene absolutamente nada O sea es que Es que esa es la gracia O sea no tiene No tiene literalmente una puta mierda Entonces eso es lo bonito Eso es lo bonito Porque con el teleport Pues bueno Podría volver y tal Pero como ya no tiene potis Y no tiene manera de regenerar salud Pues está bastante más jodida De lo que yo estoy realmente O sea que esto es algo pues bastante bueno Le pegamos aquí de palos Perfecto ¿Veis? Es que podemos hacer un poco Una predict Cuando estemos cerquita de ella Siempre podemos utilizar nuestra E Algo más alejado Para que se coma el que tenemos aquí colgado Y así de simple Y así es todo ¿Vale? Buenas tardes Si vemos que se aleja demasiado Le tiramos la E Si vemos que se acerca mucho Le tiramos la E Resumen Le tiramos la E ¿Vale? Ya está No tiene mucho más Eso sí Lo importante Es que la E Nos dé a nosotros ¿Vale? Porque así nos ponemos el escudo Y no comemos verga ¿Vale? Porque si no estamos Ahí sí que estamos Verdaderamente jodidos ¿Vale? Creo que Verdaderamente Ahí está Digo mira Si me muero ahora mismo Me es totalmente irrelevante Ya que la Queen No tiene teleport Pero nosotros sí O sea que eso Nos beneficia realmente bastante Nos vamos a hacer lo mismo de antes ¿Vale? Va a ser con la vara de las edades Y esto es súper 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 rentable Para nosotros Caballeros Súper rentable Porque además la oleada Viene hacia nosotros Si es que nosotros lo queremos Por supuesto Y no perdemos absolutamente nada Mientras que ella está perdiendo Ahora mismo Farmeo Está perdiendo oro Y experiencia Nosotros realmente No perdemos absolutamente nada Fijaos en nuestros minions Como van muriendo Cosa la cual Los suyos no O sea que eso nos viene Eso como nos viene Papi Eso nos viene Totalmente de locos Eso nos viene Es increíble Es maravilloso Esto es Vamos Esto es una sabrosidad Esto es una sabrosidad Como pocas hay En este mundo Cuidaditos Eso sí Que nos intentan venir a gankear Esto por supuesto ¿Qué pensáis? Pues es Además de un gankeo Que le está robando Nuevamente Toda la experiencia De la línea Ya le está jodiendo Muchísimo la vida O sea le está jodiendo Una barbaridad Con esto yo creo Que nos quedamos Muy 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 Pero que muy cerca Del nivel 6 O sea que Está bastante de cojones Amigos Esto está bastante de cojones Eso sí Eso sí No me voy a poder farmear Todo tan bien Como me gustaría O sí No No Efectivamente No todo Pero bueno Prácticamente todo O sea que genial La verdad Ahora que pasa Pues que podemos darle De palos Sin ningún tipo De represalia O sea Nos la pela Pero una barbaridad Y vamos a volver A echar Pues exactamente lo mismo Vamos a por la vara De las edades Y luego nos hacemos Enabori Con estos objetos ya A funcionar Y la vida nos la pela Vale Voy a dejar aquí Un guardecito Por si a lo mejor Pasan cosas Vale Que es lo más probable Y yo me pregunto Por aquí Bueno Quizás la E La podría haber utilizado Un poquito mejor Que no dice tanta pena Bueno Sí Sí Tenéis toda la razón Tenéis más razón Que un santo Caballeros Es totalmente cierto Me pregunto si aquí Ahí Es que lo bonito De ir a P Chicos Es esto Lo bonito de ir a P Es esto Que le enchufas la E Y le dejas al otro Medio calvo Tío O sea Literalmente Le sacas Le saltas la peluca En un momento Con eso ya Te la pela Te la pela Basto Ya no tiene flash Perfecto Muy bien Si es que Esto es así todo O sea Nuestra ulti va a venir Antes de que Ella tenga el flash O sea que No nos preocupa Ni lo más mínimo Eso sí Me molaría Me molaría Como tirar la E Hacer cositas Realmente Vale Porque en este punto Pues hombre Backear Está feo Sabes No es que sea aquí Lo mejor del mundo Esto es una putísima Esto es una putísima mierda Me pregunto Con Nah Estoy totalmente muerto A tirar la E Estoy Doné Doné Donetísimo Bueno Parece ser que nos va a tocar Comer campeo En esta partida En normal Estará llorando la Queen Diciendo Socorro 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 La putada Toda esta pedazo de oleada Tío Toda esta macro oleada Me ha jodido Tela Tío No flash top Come Come If you can Vale Le decimos a Lee Sin que vaya a la top lane Si puede Más que nada Porque obviamente No tiene flash Y es 100% muerte O sea 100% No puede No puede escaparse Simplemente Es así de fácil No puede huir O sea que eso nos viene Súper súper bien ¿Cuánto nos queda? Nos queda poco Realmente para la Vara de las edades O sea que No tenemos como que Consternarnos demasiado Podemos funcionar bastante bien Respecto a esto Udyr Lo mismo Sigue por topside Dando por culo En la bot lane Parece ser que no está jugando demasiado Pero bueno El tío este Es que de todas maneras El ADK enemigo es Grandmaster Entonces Son prema de Son una prema de Que te cagas loco Son una prema de Titánica ¿Sabes? Hostia Van todos juntos aquí Prema de es poco Bueno Una pena Una pena Prema de loca Poronga en la boca Esto es así Esto Es de primero de LOL Chicos El bukake Te puede gustar más Te puede gustar menos Es el que hay Es lo que toca ¿Sabes? Cuando hay Duo Jungla top El campeón está servido El campeón está asegurado 100% Vamos 100% Y más teniendo en cuenta una queen ¿Sabes? Voy a ir a guardear Tímidamente Vale Y digo tímidamente Porque Uno nunca sabe ¿Vale? Señora ¿Qué le parece? Ay no me lo puedo creer Loco Me tengo que hacer unas botas Te voy a hacer unas botas Porque si no la vamos a pillar Probablemente mañana Entonces Está un poco jodido La verdad El asunto Está un poquito jodido Me gustaría que no lo estuviese Pero Honestamente lo está Entonces Pues bueno Vamos a ir viendo A ver Señora ¿Cómo corre? ¿Cómo se pira ¿Cómo se pira loco? Qué puto sida Qué puto asco Tengo la ulti Tengo la ulti Que la podemos utilizar Bastante fuerte Ahora mismo Y tenemos el flash también O sea que No está mal Pero la tía solo huye O sea Qué locura Qué barbaridad Qué barbaridad No veo una puta mierda Bueno Me comes la puta polla Amiga Me comes bien El cipotón Claro Como tiene que ser Menos mal Vale Claro No tiene flash No tiene nada Está totalmente donde O sea vamos Faltaría más ya Ya me cago encima ¿Sabes? Si no pasa así Perfecto Vale Nos vamos a tomar por culo Backeamos aquí directamente No hace falta que nos vayamos A los matojos Ni hostias Vamos aquí Ni aquí paz Y después gloria Y ahora pues Vamos a poder funcionar Bastante mejor Ya con esto Empezamos a escalar Poquito a poco Y hacer pues nuestras cosas Ya os digo que es una línea Complicada de jugar Sobre todo también Teniendo en cuenta El campeón del jungler Pero bueno Aún así Aunque sea complicada Lo estamos haciendo bien O sea que Ese es un punto Bastante bastante positivo Ya os digo que El matchmaking Un poco loco Porque meter un grandmaster Ahora mismo En el lobby Pero qué cojones ¿Vale? Pero bueno Por supuesto Eso en la botlane Va a descuadrar Ciertamente las cosas Así que pues Tampoco Podemos esperar Cosas demasiado locas Pero bueno La vida es así ¿Vale? Y yo me pregunto Vale Digo clar Con la pasiva 100% ahí Podríamos hacer cosas Si la pasiva Estaba complicado Vale Ahora mismo ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues bueno Ahora mismo Yo creo que es lo obvio Es pusear Como unos putos locos Y me la pela ¿Vale? Vamos a aprovechar aquí A pusear Y vamos a quitar la visión ¿Vale? Es por eso Por lo del puseo Si no Vamos Si no me la sudaba Lo más grande Estoy bastante muerto ¿Vale? Quiero que lo sepáis No voy a poder pillarles Ni de puta coña Me van a estar ¡Uy! ¡Qué buena! 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 El tío es un poquito Callus Bonus Las cosas como son Pero bueno Podemos ir a por estos Bien ¿Vale? Oye Pillamos un satón de cojones ¿Vale? Pues no hay mucho problema Al respecto Hombre Sobre todo Lo que le ha pasado al leasing Es que se ha hecho mucha caca Encima O sea El tío La verdad No le ha echado polla Y eso pues al final Se ha terminado notando Pero bueno Metamos aquí Un poquito de daño Ahí está Perfecto Me la pela Me la suda Me la repan Pinfla Señora No va a ser posible ¿Vale? Lo lamento Lo lamento Pero no No va a ser posible Venga Venga para acá No, 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 no No va a ser No va a ser posible Agradezco de todas maneras Que el leasing haya Decidido dejarme la kill O sea Cualquiera viene y la roba Directamente Yo lo habría hecho Te digo No es que se haya aquí Una daliz De la moralidad Yo lo habría hecho Yo habría dicho Toda esa tica En cambio Conmigo Buenas tardes Y me habría quedado Vamos Más ancho que largo También os lo digo Pero bueno Nos vamos a tomar por culo Podemos utilizar aquí un teleport Bastante, bastante sabroso Así que nos vamos a ir para base Vamos a pillar Esto de aquí Vamos a pillar Aquí un poquito de velocidad de ataque Y vamos a ir A toda polla Creo que con esto Un poquito más Ahí está Hola Hola brother Buenas tardes No pasa ni media Claro que sí Hombre Sí Sí, hombre Sí Dale, dale Pilla la kill Que la pille Que la pille No me cuesta nada compartir un poquito ¿Sabes? Yo ya me he pillado una kill Esta persona Oye Pues si puede Si puede Convackear Mejor que mejor Por supuesto nos la suda O sea que perfecto Vamos a pillar esto tranquilamente Y volvemos a la top lane Big bear Dice la señorita Caitlyn Oso grande Let's go Muy bien, muy bien Muy bien La verdad es que este gankeo Facilita muchísimo las cosas En top Pues bueno Sacrificamos un poco de placas Pero ¿Qué más dan? Son 150 pavos O 175 Lo que coño sean Me la pelan La verdad Entonces Pasando a lo más grande Hola 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 Sí 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 De ilusiones vive el ser humano Y tal Sí 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 Está muy bien Sí 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 Una puta polla Básicamente Una puta polla Bueno Teniendo velocidad de ataque aquí Evidentemente Y encima oleada de gordete Que tanquea 7 torretazos Ni más ni menos 7-8 torretazos Obviamente aquí Vamos a aguantar bastante Podemos perfectamente Ponernos aquí A darnos de palos Y sin ningún tipo de problema Obviamente lo que va a pasar ahora Es que va a venir la queen A toda polla Entonces Hemos de cuidarnos un poquito ¿Vale? En este aspecto Que yo por mí esto Buah Esto se llama Atentos Overextend Que te cagas ¿Vale? Esto se llama Overextend Que te cagas Porque va a venir el Udyr Por debajo Uy Digo Es que me van a hacer buca Que entre la queen y el Udyr Y va a ser como un Ah 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 ¿Sabes? Entonces No La verdad es que prefiero pasar Pero bueno Nos vamos a la mierda Pillamos ya el labori Perfecto Siguiente ítem Como dije en el vídeo anterior Bueno En la partida anterior Mejor dicho Rostro espiritual Para poder curarnos muchísimo Ya que la W La vamos a estar spameando Como si no hubiese un putísimo mañana O sea que nos viene muy bien ¿Vale? Además Si nuestro jungler hubiese pillado Un poco de las almorranos del vacío Pues evidentemente Habría funcionado mucho mejor Porque habríamos tirado La torreta directamente Pero bueno Amigos míos La vida es dura Cual poronga de cura O sea que Quien tenga miedo a morir Que no nazca La vida es así ¿Vale? A llorar al monte Es lo que toca De todas maneras Vale Cinco cargas de la vara de las edades Todavía queda bastante O sea que Está bien Y de partida ya os digo Vamos Vamos bien Realmente No hace falta tampoco Consternarse Ni muchísimo menos Ni movidas así Así que vamos a aprovechar Aquí a meter un poquito de presión Perfecto Bastante sabroso Y la torre que nos la vamos a quedar Indudablemente Vale Le sacamos dos niveles Bueno casi tres A la queen O sea que por esa parte Podemos ir bastante chill Realmente O sea podemos ir Muy tranquilitos Uy Uy Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Sí Yo lo sé O sea me da igual Lo que me diga ella Si yo sé que miedo tiene ¿Qué te parecería? Sí ¿Verdad? Muy buenas tardes Hasta luego Está totalmente en la mierda No puede hacer nada más Aquí lo que puede pasar Es que venga alguien Del equipo enemigo A joderme la vida Pero está hasta la polla Está hasta la polla Porque es que no puedo escapar O sea es que Es que es imposible Tenemos demasiado daño Pegamos muchísimo Pegamos muchísimo Y los cooldowns Eh Parecen no existir Es que eso es Lo que hace que De bastante puto asco ¿Sabes? El hecho de que parece Que no hay cooldowns Y cuando eso Lo parece papi Suerte en la vida ¿Sabes? O sea no No te puedo decir otra cosa Más que suerte en la vida Mi brother No hay mucho más Vamos a curarnos aquí Recordemos que con la W Nos curamos una barbaridad O sea que esto Lo vamos a estar spameando Como si no hubiese un mañana Ahí está Perfecto Y nada Prácticamente tenemos Toda la vida ¿Podrán pillar ese dragón? Porque la verdad Sería la putísima polla O sea Sería el dragón de Jesús Ahí está Ah bueno no Han matado a la Queen Y encima yo voy Y fallo el gordete Bueno pido perdón Por el retraso caballeros No es algo que me represente Ni que me guste Vale hacer gala de ello Pero es una condición Es lo que hay Vale Es lo que me ha tocado vivir Eh A ver Señor Disculpeme Entiendo 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 Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente No lo comparto Pero Lo puedo entender Lo puedo entender No pasa nada Lo puedo entender Lo puedo entender perfectamente Hostia Esto es una putada Esto es una putadísima Que flipas Además Estoy en la mierda Loco Me vienen aquí Los Avengers Me vienen literalmente De los putos Avengers O sea Bueno 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 Me han venido aquí todos Y venía también el otro Pero chico Oye Por favor Basta ya ¿Sabes? O sea Basta ya Por favor O sea Me venía la de Carrie El jungla El medio El top Mi abuela Jesucristo Probablemente también El narrador Bajase Y estaba calentándose la mano Para Y me pegó una colleja Chico Basta ya hombre No hace falta más ¿Sabes? Podemos relajar un poco Eh Creo que tras el rostro Espiritual Voy a optar Por hacerme la desesperanza eterna Que recordemos que ahora está bufada Y te permite curarte una barbaridad ¿Vale? O sea Una brutalidad Así que Te viene bastante bien Eh Me pregunto si por aquí A ver ¿Puede ir con TP? Eh ¿Vamos a darnos de palos o qué? Hombre A ver Por poder Podríamos haber ido Pero claro He visto aquí Que falta actitud Bueno Bueno Por parte del equipo enemigo Ketlin Nuestra Ketlin está fumando porros O sea ¿Y el Pyke? Aquí están pasando cosas raras Eh O sea Nuestro equipo está De verdad Fumando de todo En la vida Yo no sé muy bien Qué les pasa Están todos totalmente drogados Están todos totalmente drogados Este tío incluido también Este tío también está totalmente drogado Por favor Basta ya Me puedo esconder Ahí está Ole, ole, ole Muy bien Joder Qué puto asco da Bolivar Mira que no tengo la R Y aún así Da totalmente igual O sea Qué barbaridad Vamos a dejar nuestra E ¿Vale? Para poder curar Bueno Para poder hacer un poquito de daño A la oleada Perdón Y tengo la ulti en 0, también Pero es que Claro Oh Bueno Nos gasta el flash Y nos gasta de todo Vaya Eh Kick, leasing Tira la R ¿No? Bueno Esta partida Realmente me huele bastante peor La verdad O sea No la veo como tan viable No la veo tan plausible O sea Llevamos Hemos participado en 10 de 18 kills Y nuestro equipo Está comiendo culo En todos sus En todas sus facetas Jungla Medio Botlane O sea Todos son unos Verdaderos comedores de Rectos Entonces claro La boca le sabe a culo Es que es complicado La verdad Creo sinceramente Que luego Con este item de aquí Más la desesperanza eterna Pues podemos hacer cositas Un poquito interesantes ¿Sabes? Pero claro Que el equipo enemigo También está haciendo movidas ¿Sabes? O sea Es que Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo bastante en cuenta O sea Que complicado Pero bueno Por cierto Tenemos la R Para poder hacer counter A Queen Cuando nos tire su E Pero Hemos de ser Ciertamente Bueno Avispados ¿Vale? Yo creo que tenemos que ser Bastante avispados Porque O nos dan los reflejos O estamos en la mierda Yo lo puedo Puedo pensarlo ¿Vale? Pero claro Si no estoy Hola Caballero Bueno Podemos matar por aquí Dale Cata Dale Cata Que puedes saltar hija Claro Venga Vale Bien Ok Vale Pues si pasan estas cosas Perfecto Oiga Vamos a pillar mañana ¿Sabes? La vamos a pillar Totalmente mañana A ver Se pueden hacer cosas Vale Tiramos la E Aplicamos un poquito de daño No está mal Pero Tampoco Es lo que más me gusta La verdad Del mundo Pero bueno Necesito curarme un poco ¿Vale? Vamos a gastar aquí la W Para poder curarnos A saquísimo Ya veis que esto Literalmente te regenera entero Para poder acudir nuevamente A la pelea O sea que Nada Estamos a tope de vida Esto La verdad es que es la parte OP De Boliviar ¿Vale? El hecho de que Tiras todo el rato la W Te estás curando 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 Y te dices que me va Bueno tío Esto da puto asco ¿Sabes? O sea esto Literalmente da puto asco Pero bueno Tiene mucha AP Bueno es que llevan doble AP La desesperanza no está mal Pero también voy a necesitar resistencia mágica Es que es un poco todo Necesito un poco de todo Barra libre de todo ¿Sabes? Voy a necesitar luego Creo que me voy a hacer la fuerza de la naturaleza Para tener Como mucha resistencia mágica ¿No? Puede ser Aunque claro Me podría hacer el La mierda esta tío El jackson Y no está nada mal Realmente O sea que Pero bueno Voy a intentar acudir a la teamfight A ver si podemos hacer cosas Bueno Pinta fea la cosa Pinta un poco Feita la cosa Pero bueno Metamos aquí un poco de daño No pero es GL tú A ver Me puedo intentar curar un poco No 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 Bueno 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 niño tú Bueno tú el grandmaster ¿Sabes? O sea G puto L tú Madre mía Esta partida Esta partida podemos rezar a San Pedro A Mahoma El de los huevos de goma Y a Goku ¿Sabes? A Goku también Le podemos rezar un poco Y le podemos decir que Vamos Le besamos los pies tío Intercambiamos nuestra virginidad anal Por una victoria Que no va a pasar O sea Es totalmente irrelevante O sea Esto es duro 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 papi Duro 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 ¿Se la marca el pike? No lo creo Pero Soñar Soñar es gratis Bueno Una E Muy de mierda No pasa nada Una Q Muy de mierda No pasa nada Bueno Oye Unas jugadas Muy de mierda No pasa nada Chicos Todos tenemos derecho A tener lag Yo entiendo que esta gente Tiene lag ¿Sabes? Ya está Ya está No pasa nada O Como suele decir la gente En general ahora mismo Eh Bueno Nada Ha sido el vanguard Chicos Ha sido el vanguard ¿Sabes? No, 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 no No juego mal Es que el vanguard Tal Vale, vale Es la nueva excusa ¿Sabes? Es la nueva excusa El vanguard con Movitas así Con No, he manqueado No, ya Es que A ver Muchacho Mira, yo te voy a estar Explicando una cosa ¿Vale? Y es que Me molestas Me molestas Y espero que puedas tirar de esta Así de simple Ya está No tiene mucho más Vale Por favor Amigo mío Compadre Eh ¿Puede usted parar? ¿Sí? Nos podemos darte palos Lo que usted quiera, eh O sea Lo que usted quiera y más A ver Bueno Esto es una putada grande, eh Esto es una putada bastante enorme Bueno, sí Y me pega Vale, tío Lo que tú quieras Loco Lo que tú quieras Ok Vale, 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 vale Sí, sí Lo que tú quieras, tío Lo que tú quieras Me has pillado Me has pillado de un pelo del huevo Me ha pillado de un pelo del huevo, tío Realmente Y gracias a eso Me ha Me ha podido matar Qué barbaridad, tío Oye Lo del gancho ese Por favor O sea Por Madre mía, tío You know what they say Eh Bolly They early anivia Catches the Rek'Sai ¿Qué está fumando esta tía? Literalmente Le está carrileando su equipo O sea ¿Qué cojones? Literalmente Carrito de su equipo Qué barbaridad O sea Claro El pavo, la de carripegala de Dios O sea Es que no hay No hay como consistencia en general ¿Sabes? La gente no hace daño Ese es el problema Vier para allá Dale, 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 dale Ahí, ahí, ahí Está muy bien Joder Gumbo combo De puta madre Muy bien Oye Esto Pues Se podría producir más habitualmente La verdad O sea Esto estaría bastante guapo Ojo Que eso Puede darnos La victoria Poca broma Cagadas así Son las que pierden partidas Hacerte nasor Y de repente morir Das a down por la cara Hacer el bobo Todo eso Literalmente hace perder las partidas 100% Que ojo Tienen que ser Cagadas repetidas Varias veces Muchas veces Entonces Tampoco tengo como demasiado Demasiada fe Pero oye Lo último que se pierde La esperanza chicos Así que veremos Veremos a ver en qué En qué queda todo Podría tirar esta torre Es que claro Ya respawnían todos No tiro tan rápido Porque no tenemos el buffo este De la almohrana Entonces es un poco jodido Nada Prefiero pirar Prefiero pirar Estamos muy adelantados Ahora mismo No vamos a rascar nada Salvo muerte Y destrucción Agonía y tormento Así que pasando Nos vamos al medio nuevamente Queen Que va a matar aquí Ahora mismo 100% Ahí está Estaba Vamos Estaba más que claro Papi Estaba más que claro Mi rey O sea que Perfect Pero bueno Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Sin ningún tipo de problema Podemos ir a la botlane A pegar al señor Broccoli ¿O qué? Yo imagino que sí ¿No? Sí, sí, hombre ¿Cómo no vamos a poder? Calleros Vale Le pegamos aquí de palos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí Sí, sí Me la suda Me la suda No, no No va a pasar No, no No va a pasar Créeme cuando te digo Que no va a pasar No, no puede pasar Es imposible que pase Not gonna happen Usamos aquí nuestra E Dale Dale, dale Elisin, amigo Ahí, 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 ahí Tira ese flow Superman Brother Vale Bien Vale, genial Vale Vale Genial Muy bien Vale, estas son las cagadas A las que me refiero Aunque el problema es que Están puseando Super fuerte en top Vamos a ir directamente Para base Estas son las cagadas Ojo, eh De verdad Estas son literalmente Las cagadas Bien Bien, 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 bien Me sirve Vamos a pillar Desesperanza eterna Y lo dicho Vamos a pillar un poquito De resistencia mágica Que aún así Nos va a joder bastante El come culos Del Del smolder Pero bueno Ya no me acuerdo Ni como se llama El personaje, ¿sabes? Ya no sé Ni como mierda Se llamaba A ver Tranquilito, eh Socio No se raye No se raye No me puede matar, eh O sea, es totalmente imposible Ahora mismo En este punto ya Concreto Da totalmente igual Es irrelevante Callero Vale W Ahí está Perfecto No, no, soy inmortal Soy inmortal Soy inmortal Puedo pegarle de palos Vale Adiós Tengo la R Vale Perfecto Muy bien Cagada mesopotámica Ahí está Perfecto Muy bien Ve lo que os decía Tío Son estas cagadas Las que ganan las partidas De verdad Son estas cagadas Y es que encima Tanqueamos ahora el horror Cuando te haces la desesperanza eterna Te la suda todo, tío Esa es la cosa Es que te haces la desesperanza eterna Y te la pela todo, tío O sea, es una locura Es una locura de ítem O sea, así Sin más Es una barbaridad Vale Vamos a pegarle de palos, ¿no? ¿O qué? A ver Bueno, si tenemos que pegarle a este Pues le pegamos a este Ya, esto ¿Vale? ¿Vale? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Loco Oye, por favor Vale Se muere Perfecto Muy bien ¿Podemos matar a este tío? Bueno, si no matamos a este tío O a este tío también No sé Yo quiero matar a alguien, loco Vale Yo creo que aquí Podemos hacer cosas, ¿eh? Puedo tanquear un montón No tanto, quizás Hombre Esperé más de mi equipo, la verdad Un poquito de follow-up Por parte del Pyke y tal Calentado a Siberiana también Pero nos hemos curado mucho, ¿eh? De todas maneras O sea, nos hemos curado un montón Es una barbaridad No tiene sentido, tío O sea, no tiene sentido Este campeón Este campeón así Con esta build Es absurdo O sea, no Es literalmente absurdo La verdad Me debe de estar saliendo sida Por la frente O algo así, tío O sea, porque me pica Tengo bultitos Sí, sí Confirmamos Me acaba de llegar la pubertad, chicos Con 26 años Me acaba de llegar la pubertad Pido perdón, ¿eh? Pido perdón, la verdad Es lo que hay Es lo que toca Por cierto 21-7-9 A ver Se la marca Somos niveles 17, ¿eh? O sea, podemos hacer cosas No, eso sale un poco Ojo Porque Se puede venir, ¿eh? Buah, la Kaelin No hace nada de daño, bro O sea, la Kaelin No es un NPC O sea, literalmente No hace nada de daño O sea, qué locura Estoy jodido Que te cagas, ¿eh? Estoy muy jodido Estoy totalmente En la mierda Sí, sí Estoy totalmente Estoy totalmente En la mierda Lo de mi R Ha sido un poco extraño La verdad Ah, bueno Que han matado en el... Bueno, pues JL Lo de mi R Ha sido un poco extraño Digo, bueno Puedo tirar la R tal No me van a ccear No, no Ha dado totalmente igual Bueno, una pena Una lástima, la verdad Creo que se podría haber ganado Había chances Había potencial Para poder ganar Pero bueno Al final Las cosas Pues salen como salen Y vienen como vienen Así un equipo Pues un poquito Bueno De vez en cuando Estaban jugando Y hacían Y entonces Está difícil, ¿no? En estas condiciones Ah, ¿son todos pre-made? Claro que es que Eso también puede ser, ¿eh? Ojo O sea, puede ser aquí Pre-made de todo el mundo Dándose de putazos, ¿no? Porque hacer esto Rarete, ¿sabes? Poco Poco rarete Pero bueno Caballeros, caballeras Espero que os haya molado el contenido Y penséis que de calidad Si os ha molado Recuerden suscribirse Y activar la campanita Y nos vemos en el video mañana Un besito Adiós Chao, chao Ah, el enlace en la descripción, hombre Que estamos en directo No te lo pierdas Un besito Chao, chao